Hola, 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 contentísimos, con frillito, agradecidos, con este público maravilloso que nos está esperando y ahorita ya escasos unos minutos para subirnos a dejar el ciento, mil por ciento arriba en el escenario para toda la gente La verdad lo definimos como un año excelente, nos han pasado cosas muy bonitas, este, salió un disco, salió un corte estamos a punto de sacar un corte más, ya hicimos video, han estado pasando, estamos en primer lugar, por ejemplo, también y pues estamos, gracias a Dios y a nuestra gente, con todo, con todo, echándole ganas, sabemos que hay muchas cosas más que hacer y por eso mismo estamos trabajando muchísimo más, para poder llegar hasta donde la gente y Dios quiera que lleguemos Gracias a ti hemos dejado huella en los escenarios más importantes de la música Recientemente, ganó nuestros premios a Max Y también me formideo, por mi último deseo Ganadores de Latin Grammy en la categoría Mejor Album Banda por El Free Y nominados en dos ocasiones a los de Grammy Awards Edición 53, categoría Best Banda Album, con Ando Bien Pedo Y en la última edición, como mejor álbum regional mexicano Best regional Mexican Music Album, El Free Mientras tú jugabas, yo me enamoraba Los mejores besos que tenía mi boca, si te los daba Porque tú eres nuestro motivo Estamos aquí, hoy y siempre Dando lo mejor que tenemos Nuestra música Esto es Desde el Merití Tomásatlán, Sinaloa Los recorridos 25 aniversarios Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Este escenario se enorgullece en presentar A la banda más exitosa de los últimos tiempos Arriba y ahora Tu barca armonías Arona y tambora Trompetas Trombones Clarinetes Vocalistas No subidas a formar parteneras No subidas a formar parteneras No subidas a formar parteneras fixed 25 años de música por ti Isso obese Isola Flores Big Us ¡Gracias! 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 Aquí hasta un pobre se siente millonario Y aquí en la vida se pasa sin llorar Yo soy coneño, nacido aquí muy lejos Y sin embargo continúe mi amor Que tienen todos ustedes un orgullo Y el gran orgullo De ser el Meritito Hidalgo Paliembre ¡Berito a las mujeres! ¡Ahí está todo el malo! Saludita para la carta que se me hicimos Ya me he quedado loco, se arravesaba, se me llegaba de ella toda Ya me enviaba todas viejas, todo el ambiente en ese lugar Ya toda la calle, que todo el can, siempre me he preso el vaco a torear Mi mamita se me va a arrancar, porque la fiesta Ya se me va a chistir, mi mamita se me va a cortar Y a toda la calle, que todo el can, siempre me he preso el vaco a torear Mi mamita se me va a arrancar, porque la fiesta no va a parar, parece A ver flaco, esta noche quiero que todas las obteras levanten la mano Todas las obteras las vamos a subir a bailar ahorita con la banda de recodito Y les vamos a dar su besito de la buena noche chiquititas hermosas Pero por mientras, échale flaco Y a toda la calle, que todo el can, siempre me he preso el vaco a torear Y a toda la calle, que todo el can, siempre me he preso el vaco a torear Y un marido se me va a arrancar, porque la fiesta no va a parar Y a toda la calle, que todo el can, siempre me he preso el vaco a torear Y un marido se me va a arrancar, porque la fiesta no va a parar Bueno, estamos igual que todos ustedes, estamos igual que toda la gente A la expectativa de lo que va a pasar, de que aparezca De que aparezca con bien, obviamente Y que se pueda integrar otra vez a la banda el recodo Pues la verdad, es algo bien triste, lamentable Nunca había pasado, nunca había pasado Él tiene muchos años en la banda el recodo Y una persona muy responsable, una persona excelente En lo que hace en su trabajo Y pues la verdad, lamentable Nosotros, de verdad, igual que toda la gente Queremos que aparezca allá ¿Qué les han dicho a ustedes, a la policía? No, no, no sabemos nada realmente, no sabemos nada La policía está haciendo su trabajo Este, ya, gracias a ustedes, a los medios de comunicación Algunos conductores de televisión, de radio y de todo Han estado apoyando mucho esto y se está difundiendo mucho Que si alguien sabe algo, pues que lo diga, ¿no? Pero no sabemos nada realmente, la policía ojalá y pronto den noticias buenas ¿Cuántos días ya hablaron, pero ya hablan con Pocho Lizárraga? No, amigos, nosotros no hablamos con Pocho Lizárraga acerca de eso Ellos están haciendo lo necesario, ¿no? Como empresa, apoyando obviamente a la familia Apoyando todo lo que se necesita para que esto dé una conclusión favorable para Aldo y para todos Bueno, muy contentos porque ya nos han dicho que este día es un día bueno Todo lo que nos metieron hoy Este, para que nos viera muchísima más gente La que a veces nos ven en algunos otros lugares Y pues felices, contentos Esperamos que la gente se vaya muy contenta Están bien prendidos Están cante y cante Es un público muy participativo Pues esperamos de verdad que se la pasen bonito ¿A la canción que le gusta más a la fan? Uy, no, pues ahí ya habría que preguntarles a ellas, ¿no? Obviamente el gusto se rompe en géneros Hay mucha diversidad de gustos, ¿no? En cuanto a canciones, algunas pues les gusta más a Doloridas A otras les gusta las canciones un poco más moviditas A otras les gustan a lo mejor las de fiesta, las de borrachera Y pues nosotros tratamos de llegarle a cada persona Con el repertorio de canciones que traemos Si las personas vienen medio aguitadonas Tratarlos de levantar con el ánimo Que se vayan bien prendidos para su casa Y a lo mejor que se sienten un poquito menos tristes, ¿no? Y pues las personas que vienen con toda la enjunya Que se la pasen, bailen, que se diviertan Que griten y que se vayan roncos para su casa Y felices ¡Gracias!